6 episodios de dibujos animados que fueron censurados. Aunque las animaciones por TV estaban pensadas para niños, hubo momentos en los que los creadores se olvidaron de este pequeño detalle y mostraron una pizca de la vida real a pequeños que, en muchos casos, no entendían el trasfondo de ciertos episodios. Pero las cadenas televisivas sí captaron el mensaje y ese episodio en particular rara vez salía a la luz. Hoy te mostraremos 6 episodios de series infantiles demasiado polémicas para ser emitidos. Pero antes, no olvides de darle like al video y suscribirte para no perderte nada nuevo de nuestro contenido. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. 6. Los castores cascarrabias. Bye bye, beaver. ¿Quién no recuerda a los castores cascarrabias? Los populares Norbet y Daggett nos deleitaron las tardes desde 1997 hasta 2001, fecha en la que la cadena Nickelodeon decide cancelar el show tras 63 episodios. Tras enterarse de que la serie no seguiría en emisión, sus creadores decidieron irse por la puerta grande. En su último episodio, Bye Bye, beavers, rompieron la cuarta pared, hablaron directamente a la audiencia y revelaron que realmente formaban parte de una caricatura que estaba por ser cancelada. Incluso se refirieron a ellos mismos con los nombres de los actores de voz, en lugar de los protagonistas animados. Esto no agradó a la cadena, ya que consideraron que esto podría generar confusión en los más pequeños y no permitieron que se transmitiera esta gran despedida. 5. El laboratorio de Dexter, Root Removile. Un niño genio con un laboratorio oculto en su habitación en el que era capaz de inventar todo lo humanamente posible. Tras 78 episodios, el laboratorio de Dexter se convirtió en una de nuestras comiquitas predirectas y un gran éxito de la cadena de Cartoon Network. Aunque no todo fue color de rosa. En un episodio titulado Root Removile, Dexter, en un intento de acabar con los malos modales de su simpática pero molesta hermana Didi, inventa una máquina con esta finalidad. Sin embargo, ocurre todo lo contrario y termina creando una versión extremadamente grosera de ambos hermanos. Usando expresiones muy fuertes para los estándares televisivos de la cadena. Este lenguaje inapropiado y explícito fue motivo suficiente para que el canal decidiera no transmitir ese episodio en concreto. 4. Peppa Pig, Mr. Skinny Legs. Una serie infantil británica apta para todo público con lenguaje moderado y orientada a la enseñanza de niños pequeños. ¿Crees que puede ser censurada? Pues te sorprenderá saber que sí, y por razones muy particulares. En el episodio de Mr. Skinny Legs, los protagonistas se hacen amigos de la araña patas placas. Hay una araña en el lavabo. George quiere que la araña... Hasta acá todo está en orden, ¿no? Pues no, porque en Australia consideraron que el mensaje del capítulo podría ser peligroso, ya que en el país existen cerca de 10.000 tipos de arañas, la mayoría venenosas, por lo que enseñar a los niños a ser amigos de arañas podría llegar a ser algo catastrófico. O eso pensaron las autoridades de ese país, quienes no avalaron la amistad entre cerdos y arañas, así que censuraron el episodio. 3. Hey Arnold, de Big Blipper Otra de las series icónicas de Nickelodeon fue Hey Arnold. Bastaron 5 temporadas y 100 episodios para que quedara grabada en nuestros corazones. Seguir las aventuras del niño cabeza de balón era motivo suficiente para alegrarnos en las tardes y amar por completo a la serie. La polémica con esta serie se daría en el capítulo de Big Blipper, en el que los personajes de Harold, Stinky y Sid comienzan a decir groserías y emplear lenguaje inapropiado, solo para verse geniales ante sus amigos. Tras emitirse una sola vez, la cadena decidió que no volvería a salir al aire. Sin embargo, eso no repercutió en el masivo éxito que tuvo la serie, ni tampoco le impidió ser de las favoritas de la industria de dibujos animados a finales de los 90. 2. Las aventuras de los Tiny Toons Elephant Issues La versión en miniatura de los Looney Tunes, Tiny Toons, buscó replicar el éxito de su versión más antigua en la década de los 90, alcanzando un gran éxito y teniendo en la producción a una mente brillante del cine y la televisión como Steven Spielberg. Los Tiny Toons alcanzaron gran popularidad entre los pequeños de la época y formaron parte de la edad dorada de la animación de Warner Bros., junto a otra gran caricatura como lo eran los Animaniacs. Pero el show no estuvo exento de controversia. El capítulo Elephant Issues es muy recordado por mostrar de forma excesivamente gráfica los efectos del alcohol en los protagonistas. Ahora tú. La crudeza de las imágenes hicieron que Warner Bros. se lo pensara mejor y decidiera no emitirlo. 1. Pokémon, Porygon el Soldado Eléctrico Y llegamos a un clásico entre clásicos. Ash Ketchum y su Pikachu forman parte del recuerdo de una generación que siempre soñó con que el joven protagonista atrapara a todos los Pokémon, completara la Pokédex y consiguiera la tan deseada Liga Pokémon, logro que alcanzaría años más tarde. Uno de los episodios más memorables fue el de Porygon, el Soldado Eléctrico, el cual fue prohibido en todo el mundo por una curiosa razón. Durante la emisión, más de 600 niños sufrieron ataques epilécticos provocados por los efectos visuales, además de padecer mareos y dolores de cabeza. Esto produjo la suspensión de Pokémon de la televisión por cuatro meses y fue el único capítulo en el que apareció el personaje de Porygon. Hay que añadir que esta no fue la única controversia surgida con Pokémon. Han sido varios los episodios que las televisoras japonesas y mundiales han decidido censurar por considerarlos inapropiados para los niños. Los dibujos animados forman parte de nuestra infancia y siempre recordamos con cariño algún episodio concreto que nos traslada a aquella época. Series que ahora son leyendas de la animación esconden una profundidad y un trasfondo inesperado, gracias a un instante de inspiración o tal vez de locura de sus creadores al momento de plantear sus propuestas. ¿Escuchaste hablar de alguno de estos episodios? ¿Conocías este trasfondo de tus series favoritas? Coméntanos tus sensaciones con respecto a este y otros capítulos que no hayan entrado en el top. Cuéntanos, ¿qué otro top te gustaría ver en el canal? Si te gustó este video, suscríbete y comparte y échale una pasada al canal, tal vez te sorprenderás de todos nuestros demás tops. Yo me despido, ¡hasta la próxima! Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gas, viejo! No te olvides de activar la campanita y ver estos videos.